No puedo resistir la tentación de tu piel Cuando me tocas mil cosas me provocas Yo me alejo para sentir alivio y volver al aire tibio Camar esta revolución, ya no puedo volver atrás Soy parte de este juego que se juega con fuego, amor Todo quema en mi corazón que se agita mil por hora Y yo perdiendo el control Seducción, peligrosa poción que me ven en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas estoy tan propensa al pecado de tu boca Ya que todo esto provoque en mi Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas estoy tan propensa al pecado de tu boca Saquicardia y aceleración Ya son una constante, son síntomas que da tu amor Pienso en nada para volver a cero Y te veo de igual modo, no parece de este amor Ya no puedo volver atrás Soy parte de este juego que se juega con fuego, amor Todo quema en mi corazón que se agita mil por hora Y yo perdiendo el control Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas estoy tan propensa al pecado de tu boca Que todos lo provoquen Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas estoy tan propensa al pecado de tu boca Lo que has hecho es violar mis derechos Has tomado mi cuerpo y ya no tengo control Dictadura de mis movimientos sublimes de tu antojo Que sufro pero gozo Me pone a descubrir tu amor Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas estoy tan propensa al pecado de tu boca Que todos lo provoquen Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas estoy tan propensa al pecado de tu boca Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas estoy tan propensa al pecado de tu boca Que todos lo provoquen Seducción, peligrosa poción Que me ven en el cuerpo Me pone a descubrir tu amor Sin defensas estoy tan propensa al pecado de tu boca Seducción E자 a partir de tu boca Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh No, no, dor or something Gracias por ver el video